hola soy anabela y en este vídeo os voy a mostrar cómo realizar un cuadro granny de crochet o ganchillo como este que tengo yo aquí utilizando colores tonos pastel de lana de algodón un gancho del 3.5 y que no se nos olvide las tijeras para ir cambiando de color ya veréis qué sencillo fácil y rápido se hace además que nos puede servir luego para unir cuadros muchos cuadros y poder hacer un bolso una mochila una mantita lo que se nos ocurra tiene múltiples funciones así que si quieres quedarte y aprender a hacerlo allá vamos vamos a comenzar en mi caso con el tono fusión primero de todo realizamos un anillo mágico y en este anillo vamos a hacer cuatro puntos bajos y 4 aquí no vamos a cerrar simplemente vamos a hacer tres cadenas al aire una dos y tres cuando tenemos esto vamos a cerrar un poquito y en ese mismo anillo vamos a realizar 16 puntos altos como se realizan los puntos altos son muy sencillos estas tres cadenas que hemos levantado nos va a ser el primer punto alto vale enlazamos metemos tomamos hebra y ahora pasamos por 2 y por 2 ya tenemos otro punto alto y así tenemos 2 vamos a continuar de esta misma manera hasta tener 16 4 y así continuamos recordad enlazar metemos se nos quedan 3 en la aguja metemos por 2 metemos por 2 continuamos enlazamos metemos por 2 y metemos por 2 y así ya tenemos otro punto alto en total 16 una vez que ya tenemos los 16 puntos altos vamos a tirar de la hebrita del anillo mágico para cerrarlo en el primer punto alto en el primer punto alto o la tercera cadenita vamos a hacer un punto deslizado levantamos una cadena y vamos a cortar así ya tenemos nuestra primera vuelta este hilo de aquí una vez que hemos cerrado bien el anillo mágico vamos a cortarle para que no nos moleste ya tenemos la primera ronda y ahora vamos a continuar con el tono amarillo con el siguiente color la siguiente ronda lo que vamos a hacer son los pétalos entonces lo metemos en el punto vale vamos a hacer el cambio de color aquí hacemos un punto bajo y una vez que tenemos el punto bajo vamos a hacer dos cadenas 1 y 2 sujetando estos hilitos que si podemos lo vamos a ir escondiendo ahora vamos a hacer un punto alto en el mismo punto vamos a levantar dos cadenas vamos a levantar dos cadenas y vamos al siguiente punto vale que vamos a empezar haciendo un punto alto ese punto alto vamos a pasar por dos y en vez de cerrar fijaros que tenemos dos hebritas en la aguja y ya cerraríamos lo que vamos a hacer es hacer otro punto alto en el mismo punto y pasamos por dos vale ahora ya sí que podemos cerrar pasamos por dos se nos quedan dos y pasamos por esos dos vale hacemos dos cadenas y vamos al siguiente punto realizando lo mismo dos puntos altos pero sin cerrar ahí tenemos uno no le cerramos realizamos otro y ahora ya vamos cerrando de dos en dos así una vez que hemos terminado este pétalo hacemos dos cadenas al aire y repetimos la misma operación vamos al siguiente punto para realizar un punto alto no le cerramos completo es decir dejamos dos hebras en el gancho realizamos otro punto alto y comenzamos a cerrar de dos en dos cuando hemos cerrado hacemos dos cadenas al aire y continuamos y recuerdo tener estos hilitos ir escondiéndolos por detrás vale así según los voy sujetando yo entonces voy a repetir otra vez cómo se hace el pétalo y continuó parando el vídeo y luego os muestro el resultado para la siguiente ronda recuerdo voy a hacer un punto alto no le cierro del todo simplemente lo paso por dos ahora voy a hacer otro punto alto en el mismo punto y empieza a cerrar de dos en dos una vez que ya tengo los dos puntos altos cerrados hago dos cadenas y repito el mismo procedimiento hasta terminar esta ronda aquí ya veis que estoy en los últimos en el último pétalo compuesto por dos puntos altos que he realizado las dos cadenas al aire y voy a cerrar la vuelta vale que sería por aquí hago un punto deslizado ahora la cadena al aire y ya corto el hilo tiro y ya tengo la segunda vuelta ahora voy a cambiar de color voy a poner este color agua marina tan bonito y vamos a continuar con la tercera vuelta mira aquí os lo enseño hemos hecho esto la segunda vuelta que parece un sol y vamos a continuar con la tercera vuelta a ver lo vamos a meter en cualquier huequecito que tengamos vale donde más rabia os dé y aquí vamos a hacer un punto bajo así para sujetarlo voy a coger el otro hilito y lo voy a ir escondiendo como la vez anterior a ver así ahora voy a hacer otra cadena ya tengo dos cadenas hago otra tres cadenas que van a simular como si fuese un punto alto y voy a hacer otros dos puntos altos en el mismo hueco sin cerrar vale entonces tomo hebra paso por el hueco paso por dos tomo hebra paso por el hueco y ahora paso por dos y voy a cerrarlo estos tres los cierro tal cual vale y se me queda así de piquito aquí voy a hacer dos cadenas al aire y voy al siguiente hueco sujetando estos hilitos por detrás para esconderlos y que se quede sujeto y voy a hacer tres puntos altos tomo hebra paso por el hueco ahora paso por dos tomo hebra paso lo mismo paso solo por dos ya tengo el segundo punto alto tomo hebra paso por el hueco paso por dos tomo hebra paso por dos hebras por dos hebras y ya tengo los tres puntos altos así que lo que voy a hacer es cerrarlo ya tengo otro pétalo y para finalizar hago dos cadenas al aire vale lo mismo toda la vuelta así que voy a repetir una vez más cómo se hace el pétalo y continúo con el vídeo tomo hebra paso por el hueco y ahora a ver si esto ya os molesta un poquito porque quede poco hilo vale lo cortamos directamente así que voy a cortarlo antes de continuar solamente el hilo amarillo que es el que más corto está ya escondido mucho y cuando ya queda bien poquito empieza a molestar para seguir tejiendo así que ahora que ya lo tengo voy a hacer otra vez el pétalo voy a repetirle tomo hebra paso por el hueco y paso por dos hebras a ver que se vea bien así tomo hebra paso por el hueco y dos hebras ya llevo dos puntos altos tomo hebra paso por el hueco paso por dos hebras ya son tres puntos altos que es el pétalo ahora tomo hebra y paso por todas las hebras vale para finalizar el pétalo dos cadenas al aire y continuo repitiendo esto mismo alrededor de toda la vuelta aquí ya veis que me queda un pétalo así que voy a terminar con vosotros esta vuelta y continuo con la siguiente ya he dado las dos cadenas al aire vale vale entonces tomo hebra paso por el hueco por dos hebras tomo hebra paso dos hebras voy a por el último ahora paso por todo hago dos cadenas y voy a hacer un punto deslizado en este punto de aquí así finalizo con una cadena y corto el hilo corto el hilo porque voy a cambiar de color vale si vosotros queréis hacerlo todo del mismo color no cortéis los hilos al finalizar la ronda voy a cambiar a color rosa palo vale y si os fijáis en el cuadro grano original ya es la penúltima vuelta que voy a realizar es aquí cuando vamos a dar la forma de las esquinas como veis aquí para que salga cuadrado en vez de quedarse redondito como lo que tenemos hasta el momento voy a hacer voy a empezar por una esquina para que veáis lo sencillito que es meto la dos gancho por el buquecito vale y aquí voy a hacer tres puntos al aire uno dos y tres vale este sería el primer punto alto voy a hacer tres puntos altos uno dos aquí fijaros que sí que voy cerrando el punto alto y el tercero cierro por dos y cierro por dos ya tengo tres puntos altos contando con la primera cadena de tres cadenas al aire que he realizado entonces uno dos y tres puntos altos ahora voy a realizar dos cadenas una y dos y continuo en el mismo punto haciendo otros tres puntos altos dos uno uno dos dos y tres y tres vale tres dos ya son tres dos puntos altos en el siguiente hueco, 1, 2 y 3, cuando finalizo para cambiar el siguiente hueco, aquí realizo 2 cadenas, 1 y 2, y continúo en el siguiente hueco, si os fijáis, aquí ya tengo una esquinita hecha, que es los primeros puntos que hemos realizado, y aquí ya tengo un pétalo, así que voy a continuar, sería 1, 2 y 3, con 3 puntos altos, y aquí, en este de aquí, para que quede parejo, realizaríamos otra esquinita, entonces, vamos allá, continuamos con 3 puntos altos en el mismo hueco, 1, 2 y 3, finalizo con 2 cadenas, 1 y 2, continuo aquí, con otros 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenas, y fijaros, que aquí, en el siguiente, ya corresponde una esquinita, entonces, hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenas, y en el mismo hueco, hacemos otros 3 puntos altos, 2 cadenas, y en el mismo 2 cadenas, y continuamos al siguiente punto con 3 puntos altos simples, ¿vale? fijaros, como ya vamos dando forma, como ya vamos dando forma, las esquinitas, cuando lo estiremos se verá mejor, y los laterales, aquí hacemos exactamente lo mismo, 1, 2 y 3, siguiente, hacemos la esquina, 1, 2 y 3, esquina, 1, 2 y 3, y cerramos en esta parte, voy a hacer otro lateral, para que lo veáis que es muy sencillo, 1, 2 y 3, finalizo con 2 cadenas, y voy al siguiente punto, o el siguiente hueco, y realizo otros 3 puntos altos en el mismo hueco, 1, 2 y cerramos en el mismo hueco, y realizo los 3 puntos altos, y hago 2 cadenas, ya llevo 2, siguiente, de 3 puntos altos, porque estamos haciendo un lateral, os lo recuerdo, 2 puntos, bueno, 2 cadenas, mejor dicho, y como ya llevamos 3 puntos, o 3 huecos, donde hemos realizado 3 puntos altos, el siguiente, nos toca realizar la esquina, para la esquina, otra vez hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, y 3 puntos altos en el mismo hueco, 3 puntos altos, cerramos esta esquina con 2 cadenas, continuamos con el lateral vale que ya lo vamos mostrando sólo el punto es 1 2 y 3 huecos con tres puntos altos en cada hueco la siguiente hacemos una esquina y luego 1 2 y 3 con tres puntos altos y finalizamos esta ronda aquí ha terminado con los tres puntos altos voy a hacer dos cadenas y lo uno como siempre con un punto deslizado una cadena y corto para pasar ya a la última ronda vale aquí si os fijáis les tiramos un poquito ya tenemos la forma cuadrada vale vamos con el color blanco que es el último ya como os he dicho y vamos a empezar por la esquina por el hueco de la esquina vale ahí voy a realizar tres puntos altos empiezo con tres cadenas al aire 1 2 y 3 para que me sirvan como el primer punto alto ahora voy a hacer el segundo punto alto 2 y 3 finalizó haciendo dos cadenas y en este mismo punto en este mismo hueco voy a realizar otros tres puntos altos dos cadenas al aire 2 y con dos cadenas al aire 2 cadenas obviamente con un solo 2 cadenas al aire 2 cadenas al aire 1 2 cadenas al aire 2 cadenas al aire y ya tengo la primera esquinita del hecha y voy a hacer los laterales si os fijáis antes eran tres o sea tres huecos en los que tenemos que hacer tres puntos altos que eran lateral 1 2 y 3 ahora van a ser cuatro fijaros 1 2 3 y 4 este de aquí y el cuarto o sea una vez que hemos hecho el cuarto punto para decir hacer el quinto ya nos toca hacer la esquinita mira os enseño según lo realizo aquí ya tengo la esquina hecha voy con el lateral lateral recordad que sólo son tres puntos altos 1 2 y 3 2 cadenas y voy al siguiente hueco hago tres puntos altos voy a por el siguiente hueco con otros tres puntos altos 2 puntos altos y voy aquí con otros tres puntos altos vale en el siguiente hueco 2 cadenas y si os fijáis en el siguiente punto es la esquina vale esto es lo que yo os decía anteriormente Va a ser una esquina, 1, 2, 3, 4 pétalos sencillos, es decir, de 3 puntos altos y otra esquina, ¿vale? El lateral, seguimos aquí, si es la esquina, es 1, 2, 3, 4 esquina, 1, 2, 3, 4 esquina, aquí, luego haríamos otro lateral y cerraríamos esta vuelta. ¿Vale? Así que voy a hacer otro lateral con vosotros y a continuación continúo con el vídeo. En el huequecito de la esquina, pues hacemos una esquina, que son 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos en el mismo hueco. Dos cadenas. Ya tenemos la esquina terminada y vamos con el lateral, que es como esto, con 1, 2, 3 y 4 grupitos de 3 puntos altos. Dos y 3. 3 puntos altos, 2 cadenas y continuamos así, ¿vale? Con 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y aquí hacemos la esquina. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y continuamos con el lateral. Hacemos esquina lateral y cerramos. Aquí, como veis, ya he realizado los 3 últimos puntos altos. 4 puntos altos, hago 2 cadenas, cierro, con un punto deslizado, una cadena, giro y ya tengo el cuadro grande terminado. Una vez terminado el cuadro, simplemente nos queda estirarlo de las esquinitas para que adopte más la forma de cuadrado y ya lo tenemos terminado, ¿vale? Si queréis podéis continuar con los colores para hacer el cuadro más grande. Recordad que es la esquina, luego aquí los grupitos de 3 puntos altos y otra esquina, ¿vale? Ya os lo va indicando el propio tejido. Así que nada más. Simplemente nos queda esconder los hilos por detrás y hemos finalizado nuestro trabajo. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, comenta y comparte con tus amigos. Además, suscríbete que es gratis.